Estaremos aquí en la oficina recibiendo a las personas con discapacidad que aspiren a presentarse en el programa Uruguay Trabaja que comenzará aproximadamente en marzo, abril de este año. Es el 4% de las personas que se inscriban del total del programa que son cupos para personas con discapacidad. Por lo tanto, a partir de hoy, aquellas personas que no necesariamente tienen que estar inscriptas en el Registro Nacional de Discapacidad pueden concurrir aquí a la oficina con la certificación o con el elemento visible de su discapacidad se inscribe en la situación y a partir de esa inscripción van a ser posteriormente sorteadas y ver la posibilidad que tienen de participar en el programa. ¿Ese 4% es un cupo a nivel nacional? Es un cupo nacional, todavía no es tan determinada la cantidad de cupos a nivel departamental de cada uno de los departamentos. Una vez que se realicen las inscripciones, se hace el cálculo en función de eso también. Más allá de esta inscripción puntual y este 4% de sorteo a nivel nacional cuando se realice la inscripción general del programa ¿también estas personas van a tener oportunidades que no salgan sorteadas de formar parte de esos sorteos? En principio serían dentro del sorteo de las personas con discapacidad. Si se inscriben a nivel general sin este elemento porque en realidad es un cupo específico para las personas ya no formarían parte si participan de un lado. Las edades mayores de 18 años es el principio, la limitante que hay de edad. Pero después cualquier tipo de discapacidad que es parte de lo que va a ser en el registro de la inscripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!